La activista cubana Johanna Columbia, que hoy continuaba encarcelada, sería deportada desde La Habana a Camagüey esta semana y si regresase a la capital sería acusada de desacato, informaron miembros del movimiento opositor Somos Más, al que Johanna pertenece. Johanna continúa presa en el centro de reclusión Vivac y lo que se dice es que no hay acusación hasta ahora que se sepa, simplemente la intención al parecer es que la quieren deportar para Camagüey. También le prohibieron el acceso a Santiago de Cuba, que es donde viven sus padres y bueno, por supuesto, regreso a La Habana. Es la información más reciente que se conoce sobre la pedagoga cubana, integrante del movimiento político opositor Somos Más, Johanna Columbia, quien fue arbitrariamente arrestada el pasado viernes en plena vía pública en La Habana y hoy continúa tras las rejas. Ahora la activista no es solo objeto de la represión de la dictadura cubana, sino que es también una víctima más de la violación a la libertad de movimiento que sufren los cubanos dentro de su propio país. Algo que vaya completamente violatorio del derecho de movimiento, porque recluye a las personas en un lugar y de ahí no te puedes mover si no es con un permiso. Ha sido difícil y va a seguir siendo difícil. Johanna es diabética, hipertensa y asmática. Durante su encierro se le ha permitido solo una visita de 10 minutos el lunes. La represión en Somos Más se responde con trabajo y es el caso de lo que ocurrió con la Academia 1010. Johanna como directora ha sido detenida la semana pasada y dos días después de su detención Somos Más ha lanzado todos los cursos de la Academia 1010 en CDs para repartir por todo el país y para invitar a más gente a conocer qué es lo que se estudia en la Academia. Johanna Columbia es también la directora de la Academia 1010 y secretaria internacional de la MUAD, la Mesa de Unidad de Acción Democrática, que junto con la Plataforma Ciudadana otro 18 y ciudadanos observadores de procesos electorales denunciaron ante la comunidad internacional el caso de Johanna. La represión es una causa de nuestras acciones y es una prueba más de que nosotros tenemos la verdad y que esa verdad nos va a seguir alimentando la libertad que ya vivimos. Porque, bueno, yo estoy fuera, pero ellos dentro son libres aunque haya represión. O sea, tenemos la verdad y esa verdad la vamos a defender donde quiera que estemos, con represión o sin represión. Y la represión simplemente es parte del camino. O sea, no nos preocupa. Y es que la situación de represión contra Johanna se suma a las tantas que en los últimos meses el régimen ha llevado a cabo contra miembros de Somos Más y de estas tres organizaciones. Esta situación de acoso con Somos Más viene porque Somos Más es miembro de la iniciativa por otro 18 que busca presentar candidatos a las próximas elecciones en las circunscripciones de Cuba. Y la seguridad del Estado sabe que las posibilidades de éxito de muchas de esas candidaturas es bastante alta y es un riesgo que ellos no están dispuestos a correr. Pese a su delicado estado de salud, Johanna ha reiterado su fortaleza mental y espiritual. Somos Más promueve la esperanza. La esperanza para todos. Y Johanna es un ejemplo de eso. Y según fueron informados activistas de Somos Más, Johanna sería deportada a Camagüey este viernes. En Martín Noticias, por supuesto, estaremos al tanto de lo que acontece con la activista y les llevaremos a ustedes toda la información.